Elizabeth Mavill está en la zona de vías y será un tema técnico muy complicado sacar los dos convoys. Es la parte en la que la línea 3, digamos, va del subterráneo y sale a la luz. Adelante Elizabeth. Así es, así es Carla, nuevamente muy buenas tardes. Pues aquí como puedes apreciar es la zona donde ocurrió el impacto de estos trenes de la línea 3 del metro de la Ciudad de México. Hay docenas de elementos de trabajadores del cuerpo de emergencias del propio sistema colectivo metro apoyados por algunos paramédicos, también vigilados y custodiada la zona por elementos de protección civil y policías capitalinos, quienes ya están haciendo maniobras. Carla, si bien escuchamos que la fiscal Ernestina Godoy decía que no van a ser removidos en breve, bueno, pues vemos que sí están trabajando ya en la zona donde ocurrió este impacto. Llevan así desde minutos después de lo ocurrido. Vemos cómo están entrando con maquinaria pesada, con algunos tanques, con algunos sopletes. En estas planchas amarillas, Carla, que tienes ahí en las imágenes, estas planchas que son las que sirven para que a lo largo de los rieles puedan desplazar la maquinaria pesada. Ahí estamos viendo cómo los trabajadores portan en la cabeza estos cascos con luz para que les permita visualizar qué es lo que está ocurriendo al interior de este espacio. Le voy a pedir a mi camarógrafo que baje, Carla. Estamos en lo que es la parte alta de un puente peatonal. Pero si nos logramos agachar con la cámara, bueno, pues podemos apreciar un poco más lo que está ocurriendo. Y al fondo de este túnel, Carla, ahí se alcanzan a ver estos vagones que chocaron poco después de las 9.35 de la mañana. Ahí tienes las labores. Estamos viendo cómo están bajando unas placas metálicas a través de estas escaleras naranjas. Están también apostados en la parte lateral de la vialidad los camiones de emergencias del metro de la Ciudad de México. Y bueno, pues estas son las maniobras que se antojan. Van a durar muchas horas, Carla, porque ahora viene la parte técnica, la parte de revisar cómo están los vagones accidentados. Y bueno, pues por supuesto descartar que haya más personas que pudieran estar al interior de los mismos. Ahí tienes esta especie de carga hormiga. Están pasando de mano en mano todas las herramientas que están requiriendo para poder ingresar hasta este punto. Carla, así están las cosas en este momento. Vemos también personas con estos trajes blancos, estos trajes antiincendios. Y bueno, pues así en estos momentos los labores en este punto es la vía que corre justamente de Indios Verdes a lo que es la estación La Raza. Y son las imágenes de lo que en estos momentos está ocurriendo por parte de los trabajadores del servicio de atención a emergencias del metro. Carla. Dos dieciséis de la tarde, querida Elizabeth. Ahí está Elizabeth Mavil a pie de vía viendo la labor técnica de los trabajadores del metro. Después, Elizabeth, de que nuestro compañero Bogdán Castillo nos confirmara con el reporte oficial que fueron liberadas las cuatro personas prensadas. Pendientes estamos, Elizabeth, de la conferencia que se espera de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Ya hay de hecho un templete. En este momento la jefa de gobierno está acompañada de cuatro miembros, de seis secretarios del gabinete. La fiscal Ernestina Godoy acaba de salir del hospital San Angelín, donde se encuentra una treintena de los lesionados. ¿Y qué indican estas labores técnicas del metro que comenzará el retiro de escombros y el retiro de los convoys? Porque en este momento ya no hay una sola persona lesionada. ¿Cierto, Elizabeth? Así es, Carla. Está justamente una persona, un técnico, que sabe de todo esto. Rescate, topos de México. Y bueno, pues justamente él nos está auxiliando. Carla, le puedo robar una entrevista. Usted me explicaba fuera de cámaras qué es lo que están bajando, señor. Usted, ¿qué conoce de esto? Sí, están bajando ahorita los colchones hidráulicos junto con los tanques que hacen que los colchones puedan levantar los trenes. O sea, que va a hacer muchas horas de trabajo para poder quitar los trenes de las vías. ¿Estos colchones qué capacidad de carga tienen o cómo es técnicamente lo que se tiene que hacer para poder empezar a mover los vagones del tren? Sí, los colchones tienen una resistencia bastante buena. Llegan a mover hasta 80 toneladas. Estamos viendo que están llevando muchos colchones. Entonces, el trabajo sí va a ser muy largo. Los colchones hidráulicos ayudan mucho en este tipo de labores. Afortunadamente, el sistema de transporte colectivo, el metro, tiene estos colchones, tiene el nitrógeno o oxígeno. ¿Qué es lo que va en los tanques? ¿Qué vemos? Hay veces que traen nitrógeno y hay otros que traen oxígeno. Entonces, esto hace que se levante el colchón y se abra, se abra, se abra y pueda levantar los trenes. ¿Y esto se hace cuando se ha descartado la presencia de alguna persona al interior? Sí, definitivamente ya no hay personas atrapadas. Ya las personas que estaban atrapadas ya fueron liberados. Regáleme su nombre, por favor. Roberto Hernández, servidor suyo. Pues ahí lo tienes, Carla. La explicación técnica de una persona que es especialista en estos temas. Él pertenece a Topos de México, rescatista. Y bueno, pues ahí lo tienes. Él señala que podrían ser varias horas de estas maniobras. Colchones inflables, nitrógeno, es lo que están metiendo en estos rieles que están corriendo de lo que es Indios Verdes hacia la estación La Raza, Carla. Equipo del metro, equipo que está siendo bajado a estos rieles y que en estos momentos están ingresando para empezar a tratar de movilizar estos trenes colapsados. Carla. Elizabeth, muchas gracias. Y nos gustaría hacerle un par de preguntas al especialista. ¿A qué hora se enteró él de este accidente? Y dentro del túnel, ¿quién los coordinaba? Él se acaba de mover, va a ofrecer su ayuda a Carla de manera voluntaria. Él solamente viene, es una persona, como lo viste, de la tercera edad, con toda la experiencia. Él, en cuanto se enteró por noticieros, Carla, vino para ver si solicitaban su ayuda, para ver si podía apoyar en esta emergencia. Le han dicho que no. Y bueno, pues él se retira a otro punto para ver si ahí puede ayudar. Dice que es personal del metro, quienes están encargados de esta emergencia, quienes están coordinando todas estas labores. Y bueno, pues ahí lo vemos, las personas con estos chalecos naranjas, son las personas de atención a emergencias justamente del metro. Y a un costado, Carla, te muestro cómo está pues todo el equipo de protección civil. Hay bomberos también al interior. Y déjame mostrarte el otro lado de esta vialidad, que es Poniente 112. Mientras esto ocurre aquí, Carla, están también destacados los elementos del Ejército Mexicano y de la Policía. Es aquí donde se ha montado esta especie, pues de puesto de mando de los vehículos, donde están apostados para apoyar a la atención de esta emergencia. Los elementos con la etiqueta de Plan DN3E, que están pendientes sobre Poniente 112, por lo que se requiera. Vemos pasar bomberos. Y bueno, pues estas labores, Carla, van a continuar seguramente las próximas horas. Hay personal de lado y lado sobre esta vía, Carla. Exactamente. Si usted no se tiene que trasladar a este punto del norte de la ciudad, que es la salida Querétaro, también la salida Pachuca, evítelo, evítelo para permitir la labor de los cuerpos de emergencia, y sobre todo porque viene una labor técnica muy importante, que es la liberación de los convoys y la liberación de los escombros. Elizabeth, vamos a una pausa, volvemos. Gracias.